hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les tengo un vídeo muy 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 interesante en este vídeo les voy a enseñar cómo construir cómo fabricar un generador de van de graf qué es lo que es un generador bueno antes que le digan lo que es un generador de van de faf le voy a hablar de su inventor su inventor fue un científico un científico estadounidense que vivió en el siglo 20 en el año 1929 parece él fabricó el generador de van de graf cuál fue el objetivo de esta de este invento el objetivo de este invento fue para 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 comprender cómo se fue formando el universo con la teoría del big bang entonces qué es lo que hacía esta máquina esta máquina lo que hacía era ellos esta máquina produce cargas positivas entonces lo que hacían ellos que agarraban las cargas positivas producidas por el por el van de graf y la aceleraban a velocidades muy altas ok y lo que hacen ellos que enseguida aceleran cargas positivas en este caso con el van de graf y las hacen chocar una contra otra para qué para ver para estudiar cómo se creó el universo cómo se formó la materia cómo se cómo fueron los principios del big bang y todo eso bueno eso fue el el objetivo de esto esto también puede servir para se utiliza en medicina nuclear para hacer estudios eso todo eso y también puede servir para hacer rayos x también pueden utilizar un van de graf el van de graf como les dije fue creado en el año 29 1929 a los dos tres años después salió salió el ciclo tron el ciclo tron fue creado por ernest orlando lawrence en el año parece por ahí bueno él lo inventó en el año 30 la diferencia con el ciclo tron es que podían acelerar no solamente partículas de cargas positivas pero igualmente cargas negativas entonces esto ya después se puso de lado y el ciclo tron tomó lugar que se utiliza muy mucho hoy día todavía que lo utilizan como les digo para acelerar partículas o que carga positivas cargas negativas que la hacen chocar y todo y van estudiando así los fenómenos de la creación del universo y bueno el primer ciclo tron que se hizo que había en la palma de una mano en una cosa bien chiquitita si eso se hace con con imanes se utilizan imanes eso para hacer esa esa aceleración de la de las cargas y hoy hoy en día tienen ciclo tron que miden creo que el más grande mide como por ahí por 17 18 metros y tienen diámetros de aceleraciones por decirle no sé por decirle 3 4 5 kilómetros que hacen que aceleran las partículas y la hacen chocar contra ella y hacen estudios sobre eso el objetivo como les decía es comprender cómo el universo se formó que formó la materia y todo eso bueno esto es peligroso trabajar con esto por supuesto que sí estamos hablando de miles de miles de cientos de miles de carga que puede acumular el bandagraph y eso es lo interesante de esto que es peligroso trabajar con esto puede ser lo que llama la atención también y lo que dan ganas de construirse uno y fabricar uno y hacer experimentos diferentes experimentos con esto yo aquí en el vídeo después les voy a mostrar algunos que se pueden hacer pero hay muchos muchos más bueno les voy a explicar en un primer tiempo cómo cómo funciona esto y cómo vino la idea de el bandagraph del bandagraph del que lo inventó para mejorar eso de cómo producir cargas electrostáticas y de alta a alta tensión ahí les voy a explicar ahora en el tablero entonces ahora si me permiten voy a dar vuelta a la cámara y les voy a explicar cómo funciona el bandagraph bueno amigos ahora les voy a explicar cómo funciona el bandagraph y les voy a dar unos ejemplos primero para que comprendan bien esto de cómo se produce eso del bandagraph y cómo puede hacer cuál es el fenómeno que carga cómo se puede cargar tanto que el bandagraph tiene un límite en condiciones ideales se va a cargar hasta 300 mil voltios entonces en un primer tiempo les voy a dar un ejemplo para que comprendan eso de las cargas y ya después les voy a explicar un poquito más aquí cómo funciona el bandagraph pero esta parte es muy importante que comprendan esto este es mi bandagraph ok la bola aquí vamos a tomar un power supply ok de 4k de 4k de 4000 voltios ok aquí vamos a tomar una ola y aquí vamos a conectarla a un isolante puede ser un palo de madera algo así que algo que no es conductor entonces vamos tomamos esa esa bola la llevamos al power supply la llevamos al power supply y la vamos a cargar por inductancia se dice o por polarización la vamos a cargar con carga positiva por decir ok entonces la cargamos con carga positiva entonces vamos a ir acercándonos a nuestra a nuestra bola a nuestra bola hueca tienes una bola hueca al interior la del bandagraph y cuando ya vamos por aquí por ejemplo se va a producir un campo eléctrico ok no se les olvide que eso al principio está descargado ok entonces aquí se va a producir un campo eléctrico y esto las cargas vamos a llevar esto y vamos a ir a cargar la bola grande y el campo eléctrico va a ser en esta dirección porque esta es la que viene cargada entonces las cargas aquí nosotros venimos aquí ya se produce un campo eléctrico las cargas aquí se van a ir a empezar a cargar aquí y cuando una vez que toquemos la el exterior de la bola ahí ya lo vamos a cargar completamente entonces vamos a repetir la operación vamos a llevar esa esa bola la vamos a ir a polarizar la vamos a ir a cargar por inductancia al power supply vamos a ir acercándonos a esta bola el campo eléctrico va a estar ahí ya vamos a acercar la bola y lo vamos a cargar y vamos a repetir muchas muchas veces esa operación y vamos a poder cargar esta bola a 300.000 voltios por supuesto que no esta bola va a llegar al máximo que de repente va a tener la misma carga que es de 4000 voltios entonces aquí ya llegué al límite no la puedo cargar porque esto va a estar cargado a 4000 voltios mi power supply son de 4000 voltios este campo eléctrico ya no va a haber porque no va a haber porque ya no hay diferencia de potencial la carga aquí va a ser la misma que aquí entonces aquí no puedo cargar más esa bola llegué al límite que es la de 4000 voltios del power supply y ahí es donde Wendegraaff se le ocurre la idea y Wendegraaff lo que dice lo que él hizo quería él dijo bueno lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a ir a cargar la bola pero por el interior entonces cargamos la bola en el power supply los mismos 4000 voltios cargamos la bola la llevamos al interior cuando entramos al interior aquí no hay campo eléctrico ok entonces ya cuando vamos aquí ya al centro por decirle de la bola se produce ese campo eléctrico y ya se empieza a cargar la bola entonces yo voy y toco el interior de la bola y las cargas que yo mando al interior de la bola se van al exterior no se quedan adentro entonces saco eso voy lo polarizo de nuevo por inducción lo cargo cuando vuelvo aquí de nuevo adentro no hay campo eléctrico ¿por qué? porque las cargas se fueron al exterior entonces veo y vuelvo y pum toco el centro lo cargo nuevamente nuevamente vuelvo vuelvo al centro no hay campo eléctrico desaparece entonces ese campo eléctrico no existe cada vez que yo vengo cuando lo hacemos del exterior el campo eléctrico existía siempre porque las cargas están en el exterior pero cuando lo hago por el centro cada vez que vengo no hay campo eléctrico entonces siempre voy a crear ese campo eléctrico voy a tocar el centro el interior de la bola la bola se va a ir cargando entonces ¿puedo así yo? de pasar la carga de 4000 voltios por supuesto que sí porque nunca va va a tener la la siempre va a tener una diferencia de potencial siempre esto no va a haber campo eléctrico va a venir aquí y siempre va a poder cargar y cargar y cargar la bola entonces hasta que esa bola como les digo que se llega allá a un máximo de 300.000 voltios y a 300.000 voltios se produce ese fenómeno de descarga que va a hacer que la bola se vacíe y nuevamente se va a empezar a llenar entonces ese es el secreto de la bola del Van de Graaff es las cargas se van del interior hacia el exterior entonces la bola siempre se va a ir cargando al exterior y al centro aquí siempre va a haber cuando meta la bola siempre va a haber un campo un campo no magnético un campo eléctrico que no va a existir se va a crear cuando entre la bola se va a llenar se va a tocar la bola interior se va a ir al exterior y eso es lo que hace que el Van de Graaff pueda acumular tantas cargas eléctricas mismo en este caso como haciéndolo aquí manualmente como les digo siempre se puede ir cargando 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 pero en realidad esta operación de hacerlo así manualmente se utiliza un motor aquí aquí tiene pueden ser rodillo puede ser shaft ok ahí en el video te he explicado los materiales que tienen que hacer y todo eso pero bueno digamos que hay dos rodillos esto esto lo hace girar un motor y el rodillo va a dar vuelta en esa dirección y la correa va a dar vuelta así ok entonces aquí tiene estos estos colectores de carga que son puntuos tienen que ser puntuos ok porque porque eso va a facilitar el transfer de energía ok en el caso de acá arriba va a facilitar que colecte más fácil las cargas positivas que si eso tuviera otra forma por ejemplo una forma redonda el transfer del cambio de energía se haría más difícilmente que en este caso por ejemplo que son puntuos eso va a facilitar mucho el trabajo de la acumulación de cargas entonces ¿cómo funciona? esto aquí bueno ya saben cómo funciona la idea pero aquí en el bandagraph ¿cómo funciona? aquí tenemos uno que conectamos a la tierra ok entonces esta cuerda esta correa empieza a girar y aquí se produce una un corona distors que se llama que si uno lo traduce sería una descarga corona entonces cuando se produce esa que son de de baja baja tensión o que no son de tensión alta se produce una 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 mini aquí corona una una corona una una descarga de corona entonces ¿qué pasa? esto aquí la la correa cuando se produce esa esa descarga la correa se va a cargar positivamente ok entonces la correa va a llevar las cargas cargas positivas hacia arriba porque va girando así lleva las cargas hasta cuando llega a este colector aquí cuando llegan las cargas cuando las cargas pasan por aquí por este colector este colector recoge las cargas positivas y las manda al interior de la de la bola hueca y como ya les expliqué esas cargas esas cargas positivas que son colectadas al interior se van al exterior y la operación se repite y se repite y se repite hasta que llega al punto que se produce el breakdown que se llama que son de 300.000 voltios a 300.000 voltios el Van der Graaf ya se va a descargar y nuevamente se va a ir cargando así y hasta que nuevamente se descargue bueno eso es así como funciona un Van der Graaf ok espero que esto les quedó claro y nos estamos viendo en el en el próximo en el próximo video va a ser un amigo mío que se portó él se puso voluntario para para probar este este Van der Graaf bueno lo que les quería decir también cuando utilicen esto tengan cuidado yo ahí en el video después les voy a explicar cómo se se tiene que hacer ok cómo se tiene que utilizar para no electrocutarse ok porque puede ser muy peligroso y ahí nos estamos viendo en el próximo video en ese video vamos a hacer una o dos experiencias ok que vamos a hacer pero pueden haber muchas más ok si usted busca en youtube va a encontrar muchas muchas experiencias que se pueden hacer con el Van der Graaf ok pero yo les voy a mostrarlo para para que vean así que tengan un visual como cuál que hace el Van der Graaf por ejemplo sobre una persona una persona que se va cargando así eso bueno yo le puse uno o dos ejemplos ahí que vamos a hacer que van a ver ahora en el video pero como les digo podríamos haber hecho muchos más pero ya con dos que yo le puse que son bien interesantes ahí ya van a tener una buena idea entonces nos estamos viendo en los próximos videos bueno amigos entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a partir el Van der Graaf la manera segura de hacerlo es antes de prenderlo primero hay que poner ya la mano primero sobre la bola y después se parte él está sobre una silla aquí no está haciendo contacto con la tierra y entonces él se va a empezar a cargar y después una vez cuando él ya esté cargado estos se van a empezar a levantar ahí van a ver y aquí yo le cuando lo prendo lo apago utilizo un paro aquí para que no me haya dado una descarga también y después cuando se termine la experiencia aquí hay que descargarlo esto se hace con una con un mastillo así una vez que apagó el motor lo descarga así para estar para estar seguro que se descargó completamente entonces estamos listos si 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 ok entonces como ven ahí pues pone la mano primero y ahora yo parto el motor aquí vamos a ver aquí Entonces voy a dar lo descargo, ahí está, ahora vamos a hacer, lo voy a hacer con una peluca, una peluca, bueno y ahí vamos a tener el mismo resultado, pero ahora vamos a hacer con la peluca. Vamos a hacer con la peluca. Vamos a hacer con la peluca. Bueno amigos, en este primer tiempo lo que vamos a hacer es, vamos a tener que hacerle una base a este motor, la idea ahora es venir a poner esos pernos aquí por arriba para apretar el motor ahí para que quede fijo porque el motor va a vibrar y para que quede estable. Vamos a hacer, vamos a conectar el dimmer, el que nos va a servir para regular la potencia del motor, no lo voy a poner al mínimo, lo voy a poner más o menos al centro, ahí. Y este grande lo pongo al mínimo para ver si es suficiente para que parta por lo menos, que si lo baja mucho, no va a partir. Y ahora le va a subir la intensidad, la velocidad, la potencia. Entonces esto funciona a uno, entonces vamos bien. Bueno, como lo vamos a hacer ahora, es de la manera siguiente, porque esta parte aquí, esta esta abierta aquí, pero la parte de abajo también tiene que estar abierta, porque aquí es donde vamos a poner el otro pane, el otro colector de carga. Y aquí va a estar, no es cierto, aquí va a estar el látex ese con otro, con otro shaft de arriba, con otro eje, con un eje que va a haber arriba. Entonces esto es lo que va a dar vueltas y el colector de carga aquí va a estar por aquí abajo. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar esto, así, para poder venir aquí por abajo aquí y poner el colector de carga. Entonces aquí ahora donde el colector de carga va a ir aquí, entonces por aquí vamos a conectar las cargas. Bueno, entonces esta es la idea, hacerle esto así. Tiene que hacer dos así y después esto es lo que se va a instalar uno abajo, que se va a conectar a la tierra, a la masa y el otro que va a ir arriba va a ser el que carga, el que colecta las cargas positivas. Bueno, ahora la idea es de subir esto para instalar esto abajo, ¿ok? Y esto es lo que se va a poner aquí, va a estar la correa dentro aquí y esto hay que ponerlo lo más cerca posible, abajo aquí, para que colecte las cargas. Y arriba va a ser lo mismo, tiene que ponerlo bien, bien, bien cerquita. Antes lo que tengo que hacer aquí es donde vamos a conectar el cable tierra. Entonces ahora lo que tengo que hacer yo es hacerle un hoyo a esto, en el cual después le voy a poner un perno, voy a introducir un perno adentro y a ese perno es donde vamos a ir a conectar el cable tierra después. Y aquí, ¿ven? Aquí es donde conecté este cable, simplemente el cable tierra, los otros los corté. Y este ahora es el que voy a ir a palazar aquí, como les expliqué abajo, con estos dos aquí y estos acá arriba, ¿ok? Bueno, lo que hice ahora yo es, puse esto aquí y lo puse entre las dos maderas y entonces, antes que ponga esto encima, ¿no es cierto? Entonces ahora yo le voy a poner cola aquí, para que quede bien fijo esto y está bien centrado. Lo importante aquí es, les voy a mostrar yo ahí en la cámara, lo importante es que este pedazo quede en el centro aquí del eje aquí. De este shaft aquí, que quede al centro así, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer aquí primero, asegurarse que eso les va a quedar al centro ahí, para que ahí quede alineado con el shaft, muy importante. Ahora es, este tubo va a tener esto, esto se va a venir a poner aquí en el tubo así, y este tubo es el que vamos a tener que poner ahora encima de aquí, ¿ok? Entonces ahora, nuevamente ahí con maderas, aquí vamos a subir esto y vamos a poder poner el tubo aquí encima, la idea es que el tubo aquí, al centro aquí de este eje del shaft aquí, y acá arriba es donde vamos a poner el otro, el otro, otro de estos así, ¿ok? Otro eje que vamos a fabricar, sí, lo vamos a fabricar con madera, y a esa madera le vamos a poner aluminio en alrededor, ¿ok? Porque el aluminio son buenos colectores de cargas positivas. Entonces esa es la idea ahora, bueno, tengo que hacer una limpiar el tubo, limpiar el tubo, está lleno de... Está medio sucio, así que bueno, y esa es como les digo, la idea ahora es de subir esto aquí y ponerlo acá arriba, para después poner el otro shaft arriba, el otro eje, y ahí después le ponemos la correa, y por supuesto esta es la correa que les mostraba, ahí tengo otra también que compré, compré esta también. Son correa de ejercicio de látex, ¿ok? Esta es un poco más larga, ahí no sé, ahí voy a ver cuál le pongo, muy importante que sean correa así de elásticas, ¿ok? Y después, claro, después hay que poner esto, aquí tengo que cortar un poco el látex para que quede el buen porte aquí que pueda pasar en el tubo, y bueno, ahí ahora voy a buscar el material para, como les digo, para poder subir esto, y después ahí seguimos. Bueno, ahora voy a cortar el tubo, y más o menos así de 20 pulgadas, y le puse un tape aquí para irme guiando para que quede derecho. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer el soporte para el tubo, tengo que cortar dos maderas de 6 pulgadas, y voy a utilizar un palo de 2x6, entonces voy a poner uno aquí, otro aquí, y esto es que va a venir a reposar sobre los dos palos. Bueno, los dos palos, las dos maderas están cortadas, como les dije, son maderas de 2x6, es más alta, entonces ahora la idea es ponerla así, y me voy a, lo que le voy a hacer a esto, le voy a hacer con la, con ladril, le voy a hacer los, los hoyos aquí, le voy a hacer hoyos, aquí también, que van a pasar de un lado para otro, para después ponerle el perno, como les digo, para no romper la madera, y voy a ponerle el perno, y voy a poner una así, así, otra así, y después vamos a venir a poner esto aquí arriba, y esto tiene hoyos, ¿no? ya que están hechos, entonces ahí donde les voy a poner, dos pernos aquí, dos pernos aquí, y entonces ahí ya, ahí ya va, vamos a tener el soporte del tubo, ahora, lo que voy a hacer es, como les había dicho, cortar el, el látex, el látex, este, y ya le hice la raya aquí, donde tengo que cortar, y para cortar este, este caucho, este látex, necesita un súper, súper buen par de tijeras, o, esto mismo que yo había utilizado para cortar la lata, eso, cortan súper bien, y ahí tiene que ir tranquilito a la barra, y hacerle, la línea derecha para adelante, ok, entonces lo terminé de cortar, y ahora le voy a, a tomar más o menos la medida, así para ver si, hasta dónde llega, entonces, le hago el doble ahí, pongo el tubo al lado, y ahí veo que, sí, ahí está bien, porque, tirándolo un poco ahí, va a quedar tirante, entonces la medida, aquí donde le tengo que pegar, es todo esto aquí, entonces le voy a hacer una, una marca aquí, para saber a partir de dónde, tengo que poner el otro encima, así, entonces a toda esta parte le voy a hacer el pegamento, y aquí después voy a venir a pegar esto encima, así, y después hay que esperar que seque, y, ya, eso, eso hay que hacerlo al tiro, porque ya después aquí, sería muy complicado, trabajar aquí con el tubo, con todo eso sería difícil, así que lo ideal es al tiro, cerrar esto, pegar el plástico, esto todavía no lo he puesto, eso es lo que voy a hacer ahora, después mientras que la cola pegue, voy a, voy a poner esos palos así, como les dije, los voy a atornillar aquí, de cada lado, a lo mejor va a tener que mover el motor, para poder atornillar para ese lado, pero eso no es un problema, son cuatro pernos nomás, y ahora vamos a pegar el látex este, y le vamos a hacer silicona, bueno amigos, entonces, aquí ya le puse el soporte, esto, aquí le puse los, los pernos, y del otro lado también, puse dos pernos aquí, que se fueron a apoyar aquí, sobre los, los otros antes que teníamos, ahí le vamos, sobre la otra madera aquí, donde era el soporte del shaft aquí, entonces, también, este cable que ven, le hice un hoyo, con ladril, y saqué, este es el cable tierra, simplemente, que lo pasé aquí por un hoyo, bueno, ahora les voy a explicar, la etapa siguiente, la etapa siguiente, consiste en esto, voy a tomar de esto, ok, y, esto los voy a, con alicate los voy a estirar así, los voy a aplastar, para que quede aplastado, así, para que quede derecho, así, ok, y entonces, esto, bueno, aquí también ya le hice, puse esto, lo alineé, lo puse bien derechito, así, ya le hice el hoyito, aquí, para empezar después, para poner el perno, eso ya también está hecho, como les dije, esto va a venir acá adentro, y eso es lo que va a soportar, el tubo, bueno, el tubo ahora, el tubo, ahora encontré la palabra, que es que, la otra vez siempre les decía, shaft, 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 para arriba, para arriba, no un shaft, arriba lo que vamos a poner, es un rodillo, ok, y el rodillo, lo vamos a fabricar, de madera, donde dije mi, momento, bueno, aquí, esta madera la vamos a cortar, y, aquí, vamos a poner, en las extremidades, vamos a poner de estos clavos, así, de cada lado, ok, y, estos clavos, los vamos, vamos a poner, dos cojines, ok, dos soportes, que esto es lo que necesitamos, aquí ahora, entonces, esto lo vamos a poner, así, de cada lado, ahí le va a entrar, el perno, este perno, perno chiquitito, lo voy a poner aquí, le voy a poner dos soportes, de cada lado, así, y, cuando eso esté hecho, bueno, cuando yo entro el perno, el perno, probablemente, va a salir del otro lado, ok, porque un poquito largo, pero eso no importa, porque lo que voy a hacer, es que primero, le voy a hacer los hoyos, y después, los voy a sacar los pernos, y les voy a cortar, y después, nuevamente, los voy a introducir, para que no salgan, al otro lado del tubo, eso se lo voy a mostrar, después en el video, entonces, la idea va a ser así, de poner estos cojines, aquí de cada lado, estos soportes, y aquí es donde vamos a introducir, el rodillo, ok, y, aquí les voy a aplicar esto, el clavo que voy a utilizar, es un clavo, así, este tiene dos pulgadas, y el clavo tiene, la cabeza la tiene grande, ¿por qué? porque la idea después, es venir, en los soportes, poner el clavo así, y que no salga, ok, porque ahí va a tener, el soporte así, y esto va a girar, y se va a poder apoyar aquí, y esto lo va a permitir, que no tire para allá el rodillo, y no se salga, entonces, es muy importante, que la cabeza, el clavo sea, sea gorda, bueno, eso, y eso es lo que voy a hacer ahora, voy a poner, los soportes y cojines aquí, y, voy a poner eso, y después, tengo también que cortar, el rodillo, el palo este, para hacer un rodillo, ahí le entra lo este, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, y aquí ya como ven, también, le eché la silicona, y la silicona, pegó muy bien, ok, y esta es la parte, aquí arriba, después que va a pasar, por dentro del tubo aquí, esta parte, la vamos a poner aquí, con una pintilla, después, para poderla tirar sobre el tubo, para poderla sacar aquí, y venirla, a apoyar aquí, en el rodillo, entonces, esto está, está avanzando, está, está casi, casi ya que, que terminamos este proyecto, falta la, la finición, y después aquí, nuevamente, también lo que vamos a hacer, que estos cables, vamos a hacer lo mismo, que hacíamos con el, con el otro cable, le vamos a poner esto aquí, para que, quede bien presentable, ahí el, el proyecto, entonces, sin perder más tiempo, vamos a continuar, bueno, ahora voy a poner los, estos que tiramos delante, que lo aplastamos, los voy a poner al tiro, le voy a hacer los, los hoyos, y, después vamos a cortar, la punta ese que, que está de más, entonces, como ven, esto queda así, aquí después, donde le vamos a poner el cojín, el soporte, y como ven aquí, ahora, estos pernos salen, entonces, ahora los voy a sacar, y los voy a, los voy a, les voy a cortar la punta, de que sale, y, 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 bueno ya le hice de los dos lados como ven y ahora lo que voy a hacer es tomar este tape isolante y le voy a poner alrededor aquí para que quede para esconder todo esto para que quede bien bonito bueno ahora lo que voy a hacer es, es bien simple voy a poner el tubo acá arriba de este soporte pero lo que les quería decir es, bueno aquí yo ya la había, porque esto tiene hoyos, yo les voy a mostrar en la cámara esto tiene hoyos, tiene los hoyos ahí donde uno puede venir aquí a perforar para enseguida ahí le hice con ladril, le hice los hoyos ya para que quede en los pernos pero lo que les quería decir aquí es lo siguiente, el rodillo va a estar en esta posición ¿no cierto? claro entonces va a estar aquí y lo importante aquí es, antes de poner el tubo, asegúrese que va a ponerlo en el mismo sentido donde ya hizo los hoyos ¿ok? y esto, esto va a ir así ¿no cierto? porque el rodillo viene aquí y después el rodillo viene aquí así entonces esto tiene que estar así hacia los lados y asegurarse que estamos centrados así en la posición de la base con los hoyos que hicimos aquí ya entonces eso es lo que les quería decir bueno ahora ya entonces entré bien la base, aquí hubiera podido tener yo la opción de antes de poner la base de echarle pegamento al tubo o eso pero cosa de ustedes nomás yo aquí no le puse cola porque queda suficientemente sólido pero lo hubiera podido pegar también el tubo o simplemente ahora le puedo añadir un poco de cola aquí eso no es tan importante pero si ustedes quieren lo hacen con cola ahora lo que voy a hacer es pasar la banda elástica esta por dentro del tubo y la voy a firmar ahí para que no caiga entonces con una pitilla entonces aquí es donde después vamos a venir a poner el rodillo y aquí ahora ahí se va a firmar simplemente y ahora me voy a alinear con mis con mis hoyos ahí los hoyos que había puesto y le voy a poner los los pernos antes sí me voy a asegurar que está todo centrado que está todo derecho y me parece que está bien bueno amigos ahora corté el palo y le puse los dos clavos de cada lado la idea es que estos dos clavos se vengan a apoyar aquí entonces tienen que echar los clavos suficiente para para que casi no haya fuego y quede bien apretado entonces ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar el papel a aluminio y lo voy a envolver así simplemente voy a dar unas cuantas vueltas para que quede una buena una buena capa de aluminio sobre el rodillo bueno amigos entonces estamos avanzando mucho en el proyecto ahora lo que hice fue les voy a mostrar este es el colector de cargas el que va a conectar las cargas positivas es el que se viene a aplazar acá arriba entonces la idea es desplazar esto aquí en el tubo bueno se lo voy a mostrar de ese lado así lo más cerca posible aquí del rodillo ok lo más cerca posible entonces este cable es el que se va a venir a conectar a esto esto lo voy a cortar yo y esto esto es de cobre esto vamos a hacer un soporte aquí donde vamos a venir a poner la bola y esta misma cosa que va a servir de soporte es la que vamos a conectar el cable este que se va a venir a conectar a esto y que va a estar aquí eso aquí de soporte y aquí esta bola esta bola es hueca ok entonces lo que voy a hacer yo es que le voy a hacer un hoyo para enseguida venir a ponerla aquí por encima y que se apoye aquí sobre el soporte bueno esas son las siguientes etapas que voy a hacer y también lo otro que voy a hacer estos cables así que están sueltos los voy a poner como estos aquí que queden bien presentables entonces esas son las próximas etapas y ahí voy a trabajar en eso y después se los voy a mostrar bueno lo que les quería decir también esto 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 simplemente lo aquí se apoya ok y esto simplemente usted lo puede pegar con cola caliente así que eso no no va a ser ningún problema porque esto va a estar simplemente apoyado sobre eso y la cola caliente le va a firmar bien eso así que no va a haber problema de ese lado bueno entonces ahí voy a hacer eso ahora y después lo voy a mostrar cuando esté cuando estemos avanzando en el proyecto ok bueno amigos como ven aquí ya puse el que va a servir de soporte pero esto también está conectado al colector de cargas y es esto el que tiene que estar en contacto con la bola el cual va a permitir que las cargas positivas se transmiten de aquí a la bola y la bola se vaya cargando también el colector de carga lo puse aquí y lo corte de forma redonda así para que siga el círculo del tubo y también puse aquí sobre los cables aquí para que estén fijos y no se estén moviendo entonces lo que voy a hacer ahora es tomar la cámara y les voy a venir a mostrar aquí de cerca bueno como ven aquí aquí es donde puse hice primero los hoyos y enseguida después hice lo mismo en los dos lados de ahí y de ahí y aquí es donde ahora después puse este perno para que afirme el soporte aquí tienen el colector de cargas como ven está muy muy cerca entonces si giro esto ven que pasa muy muy cerca pero en ningún momento toca y aquí como ven aquí puse el colector de carga lo conecte con este cable aquí al tubo ese que va a ser el tubo de cobre este que va a hacer contacto con la bola aquí ya normalmente yo tendría un contacto ok pero me aseguré aquí de hacerle un buen contacto con este cable para estar seguro que las cargas se transmiten bien aquí también como les dije puse estos para que el cable quede fijo también el cable de la tierra le puse un colante verde ahí para identificar lo que es el cable que se conecta a la tierra y aquí aquí está la bola y como ven a la bola ya le hice el círculo aquí este es el círculo que voy a cortar para enseguida esa parte es la que se va a meter aquí por arriba adentro del bandegraaf bueno entonces este proyecto está avanzando mucho y hasta casi casi terminado y ahora como les dije voy a cortar la bola pero eso es que hacerlo lo voy a hacer con un grater y tranquilamente ahí voy a ir cortando así en círculo donde ya les mostré y esa va a ser la ya después te lo voy a poner aquí a lo mejor aquí una vez que la bola baje ya tenga la medida exacta donde va a estar aquí a lo mejor ahí le voy a poner más tape ahí para que se venga a apoyar sobre el tape seguramente ahí después vamos a hacer eso también o está a lo mejor pensando poner un soporte ahí pero creo que no se vería bien así que simplemente le voy a poner más tape no más para que la bola ahí se venga a apoyar ahí como les decía lo importante es esta parte es la que tiene que hacer contacto con la bola al interior para transmitirle las cargas positivas bueno entonces la siguiente etapa es cortar la bola bueno amigos como ven corte la bola y aquí esa dicen que la primera idea siempre es la buena era de ponerle yo les hablaba antes que les decía que le quería poner mucho tape ahí para que se estabilizar un poco más la bola pero como les hablé del soporte y creo que voy a ir con la idea del soporte ahora les voy a explicar cómo va a ser eso bueno ya lo corté se lo voy a mostrar esta es la bola que corté y aquí y aquí le voy a explicar esto es exactamente el mismo soporte aquí de abajo que yo lo corté en dos ok entonces ahora la idea es de ponerlo como lo vieron al principio lo mismo del video aquí de esta parte del video es poner eso ahí y poner eso ahí pero lo importante aquí es que esto asegurarse que el contacto se haga aquí arriba ok con la bola aquí al interior porque si no 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 va a resultar eso es lo importante que esto hay que contacte con el interior de la bola y esto le va a servir también a la a la bola aquí para venirse a reposarse ligeramente y para darle más estabilidad a la bola hacia la base y esto una vez que ya encuentre yo la buena altura exacta de este soporte que le puse ahí después yo le voy a ponerle tape para que se cierre y ya después aquí la bola encima y ya estaría listo el proyecto bueno amigos toda cosa toda buena cosa tiene su fin y ya llegamos al fin de este video espero que el video les gustó y si les gustó apóyenlo con un like con un me gusta por favor y también comparte el canal con amigos comparta los videos y suscribas al canal si no estás suscrito y nos estamos viendo en los próximos videos que van a ver muchos muchos proyectos más muy muy interesantes que vienen también y también vamos a hacer videos así de bueno no con tanta acción así como el bandagraph pero otras cosas también que les quiero enseñar sobre la electrónica así que son buenas no son tan interesantes como un proyecto como este por ejemplo pero también son buenas para los conocimientos ok y van a venir una serie de videos en el cual voy a tratar de hacer un poco así ya de teoría en electrónica en electricidad y también hacer montajes así como este como el del bandagraph por ejemplo entonces amigos ustedes se cuidan y nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao